¿Vamos a hacer una película de terror? ¿Una película de terror? Pero parezcan asustados, pero... ¿Estás filmando? Sí Vení, seguime que te voy a mostrar algo que te va a dar miedo Uy, eso es visto también, ¿no? Entra con cuidado Nos ha contado muchas historias de terror acerca de este Estamos bajando, nos dicen que hay algo fantasma ¿En serio? ¿En serio? Para, escúchame Yo no sé si era real Pero escucha lo que hice Estaba pasando así Y la chica me tapó la ventana y me miró Y yo la miré Y como decir, como ¡Oh, ya está, estás paseando, ¿no? Y vos estás mirando Le miré así Y ella Así le hizo Una risa diabólica Y después yo Me está cargando ¿O qué es? Y volví y le miré así Me tapó la cortina Y dice No, pues... ¡No, no, no! A vos también le estaba mirando No, no, no Pero la risa Y ella hacía así Y me miró Y yo la miré conciente Y yo con una risa diabólica Me miró Y luego yo me acerqué Como a decir, ¿qué? Se cerró y se cerró Los sueles estaba... ¿En serio? ¿En serio? Era una... Mira que era la... ¿Me grabaste? Bueno, me apareció... No, te cuento No, estaba haciendo por ahí Y me apareció una chica a la ventana Que me desgapó Y con una risa macabra Me hizo sentir mucho miedo Entonces por las dudas volví Y quería saber quién era Qué hacía Entonces me hizo una risa en mata ahora Y me cerró la comida y desapareció Entonces no fue cuando salí corriendo Ahora estamos... Ahora estamos en la buscada Más cosas de calor Más cosas de calor Más cosas de calor Más cosas de calor Ay, qué cosa ¿Qué? Más iundra Me encontraba la enfermedad Ah, nada Más iundra Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí No es a Mayra Este lugar es donde antes los piratas Se sentaban a desayunar A almorzar Este es el lugar donde comían los piratas Mira, te voy a mostrar Por eso hay muchos gritos de noche Gritos de fantasma De piratas Seguí lo que te voy a mostrándote Mal de la cabeza, Tam Ahora hay gente Pero espera que les aparezca Que todos se van a dormir Y cuando Cuenta la historia Que cuando pasas por aquí a las 12 en punto Aparece una mujer así Y te hace asistir Hoy no hay nada porque todavía no son las 12 Pero vamos a volver a las 12 Sí, le vas a acabar la batería Ay, gracias